¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Mi mundo. Hola. ¿Qué tal? Caritas sonrientes. Mundo, nueva serie y nueva aventura. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Daniela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto vamos a hacer la mesa de crafteo y como tenemos aquí ovejitas, vamos a pillar un poco de lana. Voy a hacer más palos porque no tengo. Me he quedado sin palos. Así que necesito el pico, la pala. Así que si queréis ir anotando las coordenadas, por si acaso me pierdo o lo que sea y digo Oye, ¿dónde estaba este sitio? Y me queréis ayudar, podéis anotar las coordenadas. ¡Oh! Lo que he encontrado. ¡Empezamos bien! Vamos al dedo. ¡Ay! ¡Ay, que se ha atrapado! ¡Se ha quedado atrapado el pobre! ¡Espérate! ¡Salla ahí! ¡Salla aquí! ¡Me voy a llevar esto! ¿Para qué? Para poder respirar debajo del agua. ¡Eh, eh! ¡Vale! ¿Tenemos árboles? ¡Madre mía! Pero tenemos árboles de todo tipo. Ahí está. El lorito. El lorito. El lorito. Ahí está. El lorito. Vale, entonces. ¿Cómo tienen que ser? ¿Qué sería? La piedra. O sea, la piedra no. La espada. El pico. ¡Ehm! No me digas que me quedo sin madera. Sí. Bueno, más bien me quedo sin piedra. Vale, falta el hacha. ¿Vale? La pala. ¿Vale? La azada. Tenemos dos de lana. Eh, habría que cocinar la comida. Que si no, ¿de qué nos alimentamos? No me lo creo. Un oso panda. Un oso panda. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi casa? No, tengo ni idea. Bueno. ¿Bueno? Bueno, la que hay aquí, chaval. La que hay aquí. Ah, ah. Un niño, un niño. Espérate. Espérate, el niño. Espérate, el niño. Eh, correcto. No, no. Como me golpeé. Me he salvado, ¿ves? Tengo lana. No tengo lana. Y ya tenemos esto más iluminado y despejado de árboles. Que es lo que necesitaba. ¿Vale? ¿Vale? Tengo hilo que me puede servir mucho para... Ah, no, 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 no. Me puede servir nada. No, no, me lo creo. No, me lo creo. Tengo cuatro niveles. Así y así. A tu casa. A ver. Sí, no. Muere. Muere. Y carita 3. Vale, este bioma... Este bioma me gusta. Vale, ya. ¿Por qué no pillas madera? Ahora voy, ahora voy. Tranquilo. No, no se me enojen. Sí. Esto... Aquí. La espada. El pico. El hacha. Por favor. El hacha. Y como veo que... Aquí no hay cama. Por el momento. Vamos a dormir. Por favor. Dormir. Acabamos. No, 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 no. Sí. ¿Qué hace usted aquí, señor? ¿Qué está en mi cama? Bueno, pues nada. Tengo que hacer otra. Tengo que hacer otra porque el señor se ha plantado ahí. Genial. Y yo creo que con esto... Con esto podemos ir a la cueva tranquilamente. Explorar un poco por alrededor. Vale, y vamos a ver si podemos pillar cositas interesantes. Los traves... ¡Oh, un vinial de ano! ¡Un vinial de anito! ¡Sí, tenemos hierro! ¡Vamos! Ahora sí podemos luchar. Tenemos su escudo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me voy de aquí! Aquí. Aquí es donde estamos de forma provisional viviendo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Hola, Frank! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por ahora solo hay ovejas. Árboles. Y poco más. Estoy por hacer. Si no, un para abajo. ¿Sabes? De que cae algún brote. Tengo uno, pero es que con esto no me sirve de mucho. Tengo que tener mucho más. Ahora, muchos más brotes. Vamos a intentar no enfrentarnos mucho a los esqueletos. Sobre todo porque no tenemos armadura. ¿Sabes? Si tuviéramos armadura a lo mejor sí. Pero es que si no tenemos... ¿Vale? Le pego una patata. ¿Qué te parece? Le pego una patata. ¿Te sirve? Le sirvió. ¿Interesante? ¿Parece interesante? ¿Parece muy interesante? ¿Qué te parece? Acabo de llegar a una cueva espectacular. Es un agujero, ¿eh? Lo digo como diciendo, oye, que hemos encontrado un agujero muy guay. Por aquí no hay nada. Por aquí sería la vuelta para el otro lado, ¿vale? Pues voy a salir por aquí. Es de día. ¡Uh! Aclaro. Se están generando. Porque aquí hay mucho árbol. Ah, no, 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 no. Esto no, ¿eh? No tengo barco. No tengo barco. No tengo barco. No tengo barco. Y me voy a ir llevando la caña de azúcar. Pero bueno. Espero que estés entretenido. O entretenida. A ver. Y para los que estéis viendo esto resubido. Y estáis llegando hasta esta parte. ¡Jolín! ¡Ole vosotros! Vale. Estoy en la aldea. Vale. O eso o es otra. Yo diría que es la misma. Vale. Ya tengo el nivel 10. ¡Uh! Nivel 10. ¿Para qué? Para para nada. Para ver los encantamientos. Creeper. Espera aquí. Creeper. Vamos. Vale. Dos. Tres. Y se acabó. Quitame las flechas. ¡Uh! Vale. ¿Qué es esto? ¡Oh! Amigo mío. ¡Oh! 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 No, 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 no. No, no, espérate, espérate. Métete en casa, métete en casa. Métete en casa. Métete en casa. En esta casa mismo. En esta casa mismo. Dame un Ender, dame un Ender. ¡Oh! Me ha soltado esto. ¿Me lo ha soltado? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ehh... 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 Y nos ponemos... A donde. Pam, ehh... Pam, pam, y pam. 24. Ahí está. Suficientes. Yo voy a hacer una especie de bajada. Hasta... Hasta... El hueco ese. Ahora, para que no sea nada. ¿Sabes? Solo sea un simple agujero. Para poder bajar. Vale. Se ve... Se ve cueva, eh. Se ve cueva porque allí... Porque ahí se ve oscuridad. Me parece bien. Por favor, dime que no he bajado para nada. Dime que no he bajado para nada. Vale. Me parece bien. Me parece correcto. Me parece interesante. Uy, que hay más por aquí. Ojo que hay más. Ojo que hay más. Pero bueno, cuánto yo raya aquí. ¿Pero esto qué es? Bueno, 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 bueno. Espectacular. Espectacular. No. Uy. Casi, casi me caigo. Casi me caigo. Casi me caigo donde... Ya sabes, ¿no? Cerazo de cueva. Voy a ir por aquí. Sí. Pam, pam, pam. Uf. El esqueleto que hay abajo. El esqueleto que hay abajo. Ahí. Pam. Pam, pam. Pam. Creeper. ¿No tenemos flechas? Bueno, ya hay mocos debajo. Hay mocos. ¿Te quieres afantar? Gracias. Espero que te esté gustando el directo y que sea entretenido. Si es así, deja tu me gusta, comparte el directo. Y nada, deja tu comentario. Y si eres nuevo o nuevo, puedes suscribirte que es totalmente gratuito. Y dicho esto, continuamos. Esto explota. Explota, 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 que explota. Explota, explota mi corazón. No, un niño. Un niño. No, 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 pero por qué he bajado Por qué he bajado, explícamelo ¿De qué están? No, me lo creo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, wey Espérate Uy, 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 uy Que está quedado mi escudo No, me lo creo Ya, ya, ya vale tanto chiste Vale, 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 vale Intentemos bajar otra vez, va Vale, menos mal Me cojo las cosas Y me tiro, vampiro Al final no he podido ni ver Lo que traerían los aldeanos, ¿sabes? Niño, niño, tengamos las piezas para hacer Eso, eso, tú sigue, tú sigue No, 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 vale, vale Estoy jugando demasiado No, 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 no No, 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 no Uh, uh Los zombies que vienen Me vienen a saludar Hola, ¿qué tal? Espada Escudo 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7 Bueno, con 6 yo creo que está bien Ahí está Esto, esto Y esto Deme todo el trigo Que quiera Ahí tiene Ahí tiene Trigo, 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 trigo Música Gracias por ver el video.